¡El día salvado! ¡Está mucho la bebida! ¡Oh, Tosh! ¿Y amigo? ¿Quieres compartir esta bebida de naranja? De hecho, nunca bebo azúcar en las tardes. Debí saberlo. Discúlpame. No te disculpes. Permíteme invitarte una rebanada de este pan de calabaza. ¡Ay, no! ¡Soy intolerante al gluten! ¡Oh, por supuesto! ¡Debí saberlo! Pues yo no debí irresponsablemente ofrecerte la bebida. ¿Qué nos está pasando? ¡No! ¡No lo sé! ¡Es como si estuviéramos fuera de cintronía! ¡En una pasina preferente! Hay separación. La amistad se empaña. Y sin duda, algo anda mal. Callarnos nos daña. ¡Es inexorable! Un día te invito a mirar cocineros en su show. Más de pronto te fuiste a ver un juego de tenis y eso me dolió. Un día desayunando en Versalles te invité. Las papas al horno preferiste fritas y no sé por qué. Me gustan fritas. ¿Desde cuándo te gustan fritas? Hay separación. Te hice un suéter que no te gusta ponerte. Hay separación. Te hice cortinas que no van con tu tapete. Cual caras de monedas muy distintos somos ya. Sin pico al salsa gravy, sin filete siento estar. No sé nuestra amistad por qué se fue a descarrilar. Dos copos fuimos antes, hoy dos rocas somos ya. Que llegan a la tierra y causan más separación. Son dos heladas de gas que hieren mi corazón. Dos piedras de granizo que no tienen más unión. Y así al golpear la tierra la amistad hará explosión. Te he decepcionado. Oh, no. Yo te he decepcionado. Bueno, mejor me voy. ¿Tengo boletos para Michael Bublé? ¿Qué? Yo tengo pases para su camerino. ¿En serio? ¿Compartimos el transporte? ¡Uy, espléndido! ¡Me encanta compartir! ¡A mí también! Ya no hay separación. Y ya nunca la habrá. No más separación. Seguirá nuestra amistad. Ya no hay separación. Nadie nos separará. No más separación. Para siempre durará. Ya no hay separación. Tú de mí y yo de ti. No más separación. La mitad triunfa así. Ya no hay separación. Yo amo a usted. Por amor, usted.